¡Vamos, Orquesta! La gran fuerza internacional, Identidad Perú Y lo bailamos, Estas Tuna Entradas ¡Vamos, Jauja! ¡Jauja de mis amores! ¡Vamos a dos, chicos! ¡Esa, Chutito! ¡Esa! ¡Con ganas! ¡Porque la Tuna Entrada lo llevamos en la sangre! ¡Y el 20 de Enero, Mi Fecha Sagrada! ¡Esa! ¡Y audios, querido! ¡Y yo soy Pierre El Travieso Producciones! ¡Esa! ¡Vamos, chicos! Y desde Guaripampa, Mi Familia Ponce Ramírez ¡Vamos, Guaripampa, querido! ¡Vamos, Berino Félix! Este chuto terrible, mira, con cuatro chicas, eh Ya les ganó, ya les ganó ¡Ese chuto, sí, se merece! ¡Ese parece yo! ¡Esa! ¡Escucha, Tormenita! Bailen, pues, chicas, van a bailar, no ¡No, bailen rápido! ¡Eso! Les voy a invitar Caramel A ver, bailen, bailen ¡Salud! ¡Salud! Esos muchachos si no se deciden a bailar, no son como mi padrino Félix. ¡Vamos Félix Ponce! ¡Esa! ¡Vamos Félix Ponce! ¡Vamos Félix Ponce! ¡Vamos Félix Ponce! ¡Con ganas! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Salud! ¡Salud! ¡Ahora! 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 por amar lo prohibido, tú al corresponder, cariño, tú y yo somos culpables de esta historia de amor, tú por amar lo prohibido, yo al corresponder, cariño, tú y yo somos culpables de esta historia de amor, y solos tú y yo somos culpables, tú por corresponder a mi amor prohibido. Vamos, Víctor, el cuento 15 se llama, Víctor, Víctor. Y vamos a bailar, tarma de mis amores, guaripampa querido. ¡Con ganas! Y para todos, todos esos amores prohibidos, así como tú y yo. ¡Eso! ¡Eso! Cuando va perdiendo la razón Cuando se enamora de quien no debe ¡Eso! ¡Vamos, mi familia Ramírez, guaripampa de mis amores! ¡Salud! ¡Vamos, Magali, Puerto Carrero! ¡Vamos, Magali, Puerto Carrero! ¡Vamos, Magali. ¡Vamos, Magali, Puerto Carrero! ¡Eso! Y con el travieso se baila así! ¡Con el travieso se gozó así! ¡Eso, chicos! ¡Vamos, Félix! ¡Esa, esa, esa, esa! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Wilmer Alejandro! ¡Vamos, Brinda! ¡Con ganas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Salud! ¡Vamos, Marisa! ¡Vamos, Marisa! ¡Vamos, Marisa! ¡Vamos, Marisa! ¡Con ganas! ¡Esa, esa, esa! ¡Vamos, Marisa! ¡Vamos, Marisa! ¡Salud! ¡Ay, ay, ay! ¡Esa! ¡Con ganas! ¡Esa! ¡Esa, esa, esa! ¡Vamos, Marisa! ¡Vamos, Marisa! Bailando y gozando Bailando y gozando Bailando y gozando Salud Buena padrino bailando A ver esa gente bailando ¿A qué hora van a bailar? A ver, ¿a qué hora van a bailar? ¿A qué hora van a bailar? Aquí está el club de... O vaso de leche o club de madres ¡Eso! Y ahí están nuestras mamitas también siempre presentes en nuestras festividades Tierra linda, tarma querida, tarma adorada ¡Baila pues hombre! Un celebre a Severino Torres desde Huancayo Parte de Anthony Chupianqui Aran ¡Baila pues hombre! ¡Baila pues hombre! ¡Al que te roba mi chaval! ¡De que me voy a cortar su gareta! ¡Baila pues hombre! ¡Baila pues hombre! Quién trajo a su loca? 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 ¡Eso! ¡Abra! ¡Salud! ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Angilaura! ¡Y lo bailamos! ¡Como dice! ¡Vamos! ¡Identidad Perú! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Danielito Tapes! Bailando, gozando, bailando, gozando ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, Cati! ¡Vamos, Cati! ¡Vamos, Cati! ¡Américo, Gerardo Santana, mi amigo Américo! ¡Américo, Gerardo Santana, mi amigo Américo! ¡Ajá! 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 Lizardo Soto Salvatore ¡Esa! 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 ¡Eso! ¡Bailando, gozando, bailando, gozando! Dando la vuelta, dando la vuelta, dando la vuelta ¿Quieres, quieres, quieres? ¡Ajá! 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 Buena Danielito Teipe, coronel 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 Bailando y gozando, bailando y gozando, bailando y gozando, con ganas. Esa, esa, esa. Ay, ay, ay. Saludos. Ay, chicas, bailando. Esa. Y como dice. Vamos bailando, bailando, chicos. Como, como, como dice. A ver, una vapeadita, chicos. A ver, una vapeadita, chicos. Esa, bailando, bailando. Eso, bailando, bailando. Y lo bailamos Así me arranqué el corazón Mi sufrimiento, todos mis lamentos Todo termina en este mar Juro por Dios que te olvidaré Así me arranqué el corazón Mi sufrimiento, todos mis lamentos Todo termina en este mar ¡Eso va chicos con ganas! ¡Majitas arriba bailando! ¡Eso! ¡Como! ¡Eso! ¡Con ganas! ¡Vamos chicos! ¡Espera a quien! ¡Buenos amigos! ¡Eso agradece! ¡Eso! 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 ¡Vamos! Porque está la gran fuerza internacional Identidad Perú Seguiré tomando hasta el día de mi tierra ¡Vamos chicos! ¡Como hizo! Hasta la muerte con mi cerveza Seguiré tomando Hasta el día de mi tierra Seguiré chupando ¡Eso! ¡Hasta la muerte con mi cerveza! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Ay! 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 ¡Chicas! ¡Esto está batreadita! ¡Ya salga! ¡Que se vaya! ¡Ya salga! ¡Ya salga! ¡Ya salga! ¡Ya salga! ¡Que se vaya! ¡A tu cama! ¡Ah! que ha pasado tu sanorio que no se ha atascado en tu garganta ahí está mi ritmo en nuestros reyes amarra mi vida 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 como escúchalo ¡Gracias! 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 ¡Salud! ¡Gracias! 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 ¡Esa! 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 ¡Salud! ¡Gracias! 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 Vamos, familia casas siempre por Guaripampa Brenda Iris Ramos Arias ¡Eso! ¡Gracias por ver el video! 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 Salud Ahí está el pedido Danielito Taipé No, chicos, de risa, de risa Vamos, Seifi, Taipé Vamos, Pamela Coronel ¿Quién, Coronel? ¡Eso! Vamos, Seifi Vamos, Seifi Salud ¡Eso! ¡Vamos, Roxana! Vamos, Seifi, Taipé 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 Y la más blanquita Vamos, Seifi, Taipé Vamos, Seifi, Taipé Vamos, Seifi, Taipé Ya marcharon lejos Escúchalo Escúchalo Vamos, Seifi, Taipé Vamos, Seifi, Taipé Menos que un vaso de cerveza Vamos, Seifi, Taipé Vamos, Seifi, Taipé Vamos, Seifi, Taipé Esa ¡Escúchalo! Menos que un vaso de cerveza Al estar sin ti ¡Escúchalo, chicos! ¡Bailando! ¡Larguete! ¡Escúchalo! ¡Escúchalo, Danielito! ¿Cómo va a irse? Creo que un poquito de sostanza ¿Quién hizo cambiar, Daniel? ¡Escúchalo, Danielito! ¡Escúchalo, Danielito! ¡Larguete! 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 Música Eres la misma, ya no eres igual Música Eres una borracha Música Eres la misma, ya no eres igual Música Eres gente de Mara Eres una borracha El amor no te gusta, el amor no te apagará Eres una borracha El amor no te gusta, el amor no te apagará Solita la apagará ¡Vamos Blanquita! Y desde Unión Leticia, familia Caparachín Ahí está, desde Unión Leticia El Chavo Caparachín ¡Dame suerte! ¡Dame suerte! ¡Dame suerte! ¡Vamos! ¡Dingsy, tape! ¡Vamos, chicos! ¡Con ganas! El amor es así, no sé qué voy a hacer ¡Vámonos irá bailando! El amor es así, no sé qué voy a hacer ¡Vámonos irá bailando! Y la vuelta, y la vuelta, y la vuelta, y la vuelta. ¿Cómo dice hoy, chicos? No ser un sonso de sufrir por tu amor. No sé qué voy a hacer. No sé qué voy a hacer Veneno me voy a tomar ¡Eso! 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 ¡Salud! ¡Salud! ¡Eso! 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 ¡Y te ejemplo! ¡Tengo corazón Te sigue queriendo! ¡Vamos Caparachín! Caparachín ¡Chau! 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 ¡Hacen rellito tu saludo! ¡Ganado! 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 ¡Uno! ¡Aca es el mayor! ¡Ganado! 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 ¡Vamos chicos! ¡A bailar! ¡Bailar! ¿Y cómo dice? ¡Nada! ¡Ya no pueden! Olvidarte para siempre El éxito es tu corazón ¿Cómo? A ti solita ¡Eso! 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 ¡Vamos chicos! ¡Ganado! 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 Gracias por ver el video.